Hola que tal amigos, los saluda su amigo Antonio Gómez, pues bueno, seguimos con los entrenamientos en casa y pues no hay que dejar de entrenar, no hay que dejar de estar activos, si? En esta ocasión les traigo una rutina de bíceps y tríceps, espero que las funcione muy bien porque estoy un poquito candente Acompáñenme a verlo Vamos a hacer una biserie, vamos a combinar un ejercicio de bíceps con uno de tríceps El de tríceps lo vamos a hacer en ese desnivel, ustedes pueden usar un desnivel que esté en su casa o igual un sillón que esté un poquito alto, para hacer bien contracción en los tríceps, si? Y vamos a hacer un ejercicio de bíceps, lo conocemos como, bueno yo lo explico como changuitos, si? Vamos a simular un predicador, un banco predicador, con la parte interna de nuestras piernas y nuestras rodillas, si? Mancuernas, aquí derechitas, espalda bien recta, piernas abiertas Los codos los vamos a pegar aquí en la parte interna de nuestras piernas Vamos a subir con giro Y regreso despacio, hasta aquí, vuelvo a subir Y regreso despacio Vuelvo a subir Regreso despacio Igualmente, movimiento controlado Bajo Subo Y bajo Aquí, muy importante, evitar columpiarnos Evitar Hacer esto con los hombros, si? Vamos a mantenernos derechitos Bajo Subo Bajo Subo, si? Hasta completar de 12 a 15 repeticiones Después de este ejercicio de bíceps, vamos a hacer fondos en el desnivel que les comenté Nos vamos a sentar Y vamos a poner nuestras manos un poquito abajito de las pompis Espalda bien recta Y aquí hay que saber cómo distribuir el peso, si? Porque si nosotros hacemos el fondo con las piernas dobladas Si vamos a trabajar los tríceps, pero no va a ser tan difícil como si lo hacemos con las piernas estiradas Así pesa un poquito más, perdón, si? Entonces, si no tienen mucha resistencia o fuerza en sus tríceps, les recomiendo que doblen un poquito las piernas Que se esfuercen lo más que puedan en los brazos y no se ayuden con las piernas, si? Igualmente aquí, si bajan, traten de que el trabajo sea exactamente los brazos y no se estén ayudando con las piernas, si? Vamos a flexionar Aquí tenemos los brazos bien estirados Voy a hacer una flexión a la mitad Y estiro totalmente el brazo A la mitad Y estiro Hago pausa cuando estiro Bajo ahí Y estiro ¿Por qué hasta ahí? Porque yo no lo recomiendo hasta el fondo Cuando lo haces muy abajo Involucramos más la fuerza del pecho, si? Nos ayudamos con el pecho Si son, este... Si trabajan los tríceps Pero no le das un enfoque como tal Directo al tríceps Sino que involucras el pecho Como siguiente bloque, amigos Y por último, vamos a cerrar con otra biserie Otro de bíceps y otro de tríceps, si? De tríceps vamos a hacer lagartijas con los codos pegados Estirando muy bien la parte de los tríceps Y vamos a hacer 21 Pero estos 21 con mancuerna Vamos a hacer 7 repeticiones Y vamos a mantener 7 segundos a 90 grados en isometría Hacemos 7 Les voy a hacer 5 nada más 3 4 5 Les hago las 7 6 7 Y aquí 7 segundos naturales 1 1 2 3 4 5 6 7 Luego lo hago 7 1 2 3 Muy importante evitar el columpio 4 5 Codos bien pegados 6 7 Y 7 segundos 1 1 2 3 4 5 6 7 Últimas 7 Para hacer 21 1 2 3 4 5 6 7 Y últimos 7 segundos 1 2 3 4 5 6 7 21 repeticiones Y 21 segundos en total Divididos 7 y 7 7 por 3 21 Y lo vamos a combinar Con lagartijas Puse aquí unos disquitos Para apoyarme bien A la altura De nuestros hombros totalmente Dedos hacia el frente Derechito Pompis arriba No abajo Sale Muy importante esta posición Y esta posición es la que vamos a mantener En todo el trabajo El recorrido va a ser el siguiente Codos pegados Mirada al frente Subiendo pompis Estiro Hago presión en los tríceps Bajo Subo Estiro Y hago presión en los tríceps Hago una pequeña pausa aquí Pum 3 4 5 6 7 8 10 Así Hasta completar 4 series De 12 a 15 repeticiones Incluso las puedes hacer al fallo Sale Así quedó nuestra rutina del día de hoy Fueron 8 ejercicios en total 4 de bíceps Y 4 de tríceps Los invito Tanto a hombres Como a mujeres Que realicen esta rutina En su casa Ya que pues por el momento No podemos salir todavía Y pues más vale Hacer caso a las indicaciones Que nos dan Los invito a visitarme En mis redes sociales Como Antonio Gómez Y nos vemos En la próxima rutina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!